Utilicé este esmalte en color rojo Se llama Salsa Dance De Salon Perfect Después aplicaré este otro Que se llama Saint Tropez De Easy Es un color nude muy lindo Y para hacer la forma de leopardo Aplicaré este en café metálico Se llama Neo Star Es una compañía china Y para ayudarme utilicé este color negro De Kiss Solo pinté 3 rojas y 2 nudes Bueno, iré haciendo Unas pequeñas Bolitas De esmalte Las trataré de hacer algo Separadas ya que el leopardo Tiene que ir algo las manchitas Separadas, recuerden que no tenemos que hacerlo Perfectamente, es la forma En que yo me las hago Hay que tratar de no temblar mucho Hacer presión para que No nos tiemble mucho la mano Bueno, en lo que seca Iré haciendo unas líneas Trataré de apoyarme Y hacer presión Para que me salga lo más derecha que se pueda Ya perdí mucho la práctica Y estaba un poco nerviosa también Ahorita está muy de moda las líneas Entonces hice estas líneas Bueno, ya que hayamos hecho nuestras líneas Ahora iré haciéndole la forma De leopardo a la uña que dejé secando Hay que hacer presión también No ponernos nerviosos Hacerlo un poco rápido Para que nos salga algo parecido A leopardo Recuerden que no nos tiene que salir De lo mejor No somos perfectas Y pues nos vamos a ir dando la idea Más o menos, ¿no? De cómo son las líneas de leopardo Si ustedes tienen Un esmalte en punta Sería mucho mejor Y les saliera Mil veces mejor que esto Y bueno, pues Ya que hayamos acabado Así va a quedar Mi uña Y pues si ustedes lo tratan También Después aplicaré Un poquito de glue En un pedacito de cartón Iré colocando Estos brillitos Se llaman crystals Le puse rojo Porque Pues sentí que estaba Todo café No sé Me llamó un poquito más la atención Ponerle rojo Y como pueden ver Puse unos estrellitos En la parte De abajo De la uña Y pues así quedaron Como pueden ver Es lo más sencillo Que se pueden imaginar Ojalá les haya gustado Si les gustó Pues dedito arriba Para hacer más de un Yo soy manguerito En tu presencia Ah, ah No sé si a mí me atrajo Tu inocencia Ah, ah Lo que sé que tú Lo tienes conmigo